Consigue monedas para FIFA Ultimate Team al mejor precio, FIFA UD Coin Store Hola amigos, que tal están? Aquí estamos con un nuevo video y volvemos con más de FIFA 15 Si señores, el día de hoy vamos a disputar la gran final del torneo online Que como ustedes recuerdan, nosotros hemos venido jugando con el equipo de la BBVA Donde actualmente tenemos jugadores como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y también a Kareth Bale No, o sea, no podemos perder el día de hoy, es un equipo para ganar el torneo Entonces, antes de irnos al partido el día de hoy, vamos primero que todo a abrir un par de sobres Si, quiero abrir un par de sobres, a ver si tenemos suerte porque todavía está la carta especial de Messi Y tal vez nos pueda salir, vamos a abrir dos sobres de estos de 7500 Ya que no hay sobres de oro especiales, hay solo este de plata Entonces, vamos a abrir dos sobres de estos de 7500, a ver si tenemos suerte, amigos Que se, oye, sería bastante bueno que nos saliera Messi y jugar este último partido con Lionel, ¿no? Es mucho pedir, yo sé que es mucho pedir, pero ahí viene, ahí viene el hijo No, maldición, nos ha salido a Baroero, portero que está de moda del River Plate Si señores, podríamos armar nuestro equipo de la Liga Argentina, ustedes lo están pidiendo Ya miraremos más adelante cuando terminemos el torneo, cuando juegue el partido por Cristiano Ronaldo Y me queda un poco más de tiempo, podemos continuar armando equipos Y miraremos si armamos el DEU Ufa, amigos, nos salió el uniforme del Atlético Nacional Ahí está, sí señores, nos sale el uniforme nacional Y también nos sale el portero de River Plate Eso es una señal La final de la Copa, ¿qué? La Copa aquí en América La Copa, hasta me va el nombre de la Copa Bueno, vamos a enviar todo el club, ahí está Dejamos al portero del River Plate Por si más adelante armamos un equipo de esa liga Es un gran portero, la verdad Vamos a ver, vamos con otro sobre 7500 monedas, le damos que sí Ufa, amigos, el Pipe Wayne Que viene Messi, que viene Lio Ahí está, se demora, se demora en abrir Es que viene Messi Uf, no, ufa, amigos Nos ha salido a Handanovic Es un portero bastante bueno, pero ya lo tenemos Vamos a mirar cuánto vale Cuánto vale Handanovic Está en el mercado de transferencias, comparar precio Y Handanovic está por las 2000 monedas Bueno, no es mucho, 1500 por mucho Bueno, vamos a enviarlo al club, ahí está Y lo demás, pues, viene un jugador del Chalke Que es Meijer Tenemos varios jugadores del Chalke también, ya Bueno, vamos a mirar Este lo enviamos a colocar en la lista de transferencias Y lo demás lo vamos a enviar todo al club Ahí está, enviar todo al club Bueno, vamos a abrir el último Es que no me quiero demorar mucho Porque tenemos que jugar el partido Y el partido no va a estar nada fácil La gran final, amigos Por fin ¿Será que Cristiano Ronaldo es figura? ¿Será que Gareth Bale es figura? Eso ya lo veremos ¿Será que...? ¡Oh, oh, oh! Amigos, sí nos sale Kundogan Sí, señores Este man sí es bueno Y lo podemos utilizar en nuestro equipo De la... 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 La Bundeslix Sí, señores Ahí está Kundogan Vamos a mirar cuánto vale este jugador Este puede ser... Puede tener un precio bastante alto El estar en el mercado de transferencias Comparar precio Y... Este tiene un muy coprecio de... Bueno, 4000 monedas Podríamos decir que este sobre Nos salió, pues... Eh... Digamos que gratis, ¿no? Porque suplimos el gasto del sobre Con los jugadores que nos han salido Vamos a enviar todo al club Entonces le damos L2 Enviar todo al club Y los artículos restantes Los vamos a vender Venta rápida Vender rápido R2 Ahí está 330 monedas Don Dan Bueno, nos vamos ahora sí Al partido Para lo que estamos El día de hoy La gran final Sí, señores ¿Será que logramos la victoria? ¿Nos terminan humillando? Creo que ya hemos seleccionado Nuestro equipo Si nos vamos aquí a torneo online Y nos metemos acá Nos darían... Pues creo que solo son 2000 monedas Y nos darían un sobre Si logramos Ganar Abrimos el sobre al final del video Ahí está El New P Últimos partidos Hemos venido los últimos dos encuentros goleando Y nos vamos a la gran final Ahí está Todos los jugadores En la titular Vamos a dejar de portero a Keylor nada más A ver si tiene suerte el día de hoy Dejamos a Ter Stegen en la banca Aunque me la podría estar jugando Ese Keylor No me da mucha confianza Que digamos, bueno, no pasa nada Dejamos en la delantera Gareth Bale, Benzema Y Cristiano James, Isco Vamos a dejar a Rakitic por izquierda Para que James se entienda mejor aquí con Isco Aunque me gusta No sé Voy a dejar la formación así No voy a hacer ninguna modificación Vamos a mirar En la banca tenemos a Toni Kroos Por si se lesiona algún medio campo Vamos a buscar nuestro rival Y ya nos vemos Bueno amigos Ahí está que hemos encontrado nuestro rival Parece que la conexión va bastante bien Va a jugar con el uniforme De el Manchester United Nosotros jugaremos con el del Real Madrid Bueno, apenas dos líneas de conexión No pasa nada Viene con dos delanteros Es una formación que yo utilizo Con mi equipo de la Serie A Bueno, su equipo es de la Barclays Premier League Viene en la delantera Sturridge Bastante rápido Sí, es Sturridge O Dani Welbeck Bueno, puede ser alguno de los dos También viene por izquierda Lo que es Gwen Rooney Más por la izquierda Viene Schurle Jugador de mucho cuidado Bastante ágil con la pelota Y bastante velocidad Y ahí está El Madrid FC Se enfrenta a el New P de Colombia Uf, amigos Gran final Ahí está Que se viene ¿Quién? Sí, ese es tu risa, amigos Ese man es de cuidadito Tú tranquilo Dice Isco Ahí está Oye, pero qué pita falta Este man con el tranq Que me estoy enfrentando Ya ha ganado tres partidos seguidos O sea, que debe ser un crack Un crack Se fue Benzema Se fue Karim Benzema Por encima Le va a pegar ¡Oh! Que vuela el portero ¿Quién es? Tim Howard, amigos Que se salvan del primero Ya lo tuvo Benzema Ufa, amigos El New P se viene con toda Vamos a ver Centro Al tiro penalti Al tiro penalti ¡Rerón! Ah, otra cosa Se me olvidó cambiar nuevamente Los números Maldición Ahí está Jordi Alba Alba, Jordi Alda ¡Uf! Que me llega ahí Dembélé Bueno, vamos a mirar Dónde está Ronaldo Acércate, amigos Ronaldo Tómala tú, Ronaldo ¡Uf! Cristiano Cristiano que se inventa Una de lujo Le pega el marco ¡Pégale, pégale! Ufa, amigos Cerquita, cerquita Se vino con todo el New P Peligro, peligro Ahí está Carvajal Nuestro jugador especial Se fue Carvajal Sí, señores Ahí está El de la carta negra ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué engancha dos! Ya se movió ¡Uf! Gana Bale Sí, señores ¡Es falta! Y el que la pide ¡Uf, amigos! Tenemos muy buenos cobradores Puede ir James Puede ir Cristiano Puede ir Gareth Bale Y al final La ha pedido Gareth Bale Es que este man Creo que tiene mucha potencia Y no creo que el balón Pase por encima Sí No, este tiro es para James Rodríguez Sí, señores Se viene James Rodríguez Con este man Ya metió golazos Desde acá Ahí está Que va por encima La barrera Que va por encima ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué encabecea! ¡Ninguno! ¡Maldición! ¡Qué tiro el que te has cobrado James! ¡Qué curva la que le pones! No sé Si picó en el palo La terminó tapando el portero Bueno, defensa Tú tranquilo Dice Jordi ¡Oh, oh, oh, oh! Se vino Clichy Carvajal Todo tuyo ¡Va al centro! ¡Va al centro! ¡Uh! ¡Qué grande Carvajal! Otra vez Otra vez ¡Ojo que le pega! ¡Ojo que le pega! ¡Uh! ¡Qué bien! Ahí la defensa Godín, Pepe Los dos centrales Atentos Y no aparece Cristiano No aparece Cristiano Pero va la centella ¡Ah! ¡Ah! Tiene cinco defensas ¡Maldición! Tómala Ronaldo que pisa la pelota Se voltea Va uno Va dos Ronaldo que pisa Busca con quién Ahí está la pared ¡Uh! James James ¡Oh! Que se iba metiendo James Amigos El balón no se va Dice Jordi Se le adelantó ¡Uh! ¡Qué bien Jordi! ¿La que haces? Le va a pegar ¡No! Jordi ¡Maldición! Jordi creo que es zurdo ¿No? Le pegó muy mal Con la derecha Esa pelota Debió haber terminado Allá en el rincón ¡Oh! ¡Oh! Jugada la defensa ¡No! ¿Cómo me cambia el cursor de mal? Bueno Jordi es rápido Jordi es rápido Dice tú tranquilo Pepe colabórame ¡No! Se cruzan dos ¡Uh! ¡Qué bien Jordi! ¡Qué grande! ¡Salimos Pepe! ¡Uh! Se equivocan ¡Uf! Amigos ¡Qué nervios! Pasamos ahí Estuvieron cerca Para empatar Para empatar No, para desempatar Ahí está Engancha Gareth Bale ¡Oh! No hay por dónde Defiende bien El equipo contrario Se arma bien en defensa O sea Vuelve muy rápido Ahí va para Cristiano ¡Uf! Que iba ganando Cristiano Ronaldo Ahí saque ¡Qué bien! Dije Recuperamos ¡Oh! Con Sturridge Ya se cruzó ¡Uh! ¡Qué bien Godín! Salimos ¡Ay! Pero despierta Rakitic ¡Tómala! Falta Falta Últimos segundos Tarjeta roja Para James Por favor O para Disco ¡Ah! ¡Maldición! Le han sacado Tarjeta roja Oye árbitro Si es que he tocado Primero la pelota Ahí está La pelota ¡Tum! La pelota Y sacan roja Oye Ni siquiera fue por detrás Fue por un lado ¡Ah! ¡Maldición! Se nos ha complicado El partido Con un jugador menos Con un jugador menos Alta barrera ¡Uf! ¡En el palo! ¡Arquero! ¡Uf! Nada más Nada más Nada más Nada más Bueno Ahora no la tenemos ¡Dios mío! ¿Ahora qué hacemos? Tenemos un jugador menos En el campo ¿Dónde está Cristiano? ¡Tómala Cristiano! ¡Se fue Cristiano! ¡Se fue Cristiano! Dije ¡Se fue Cristiano! Ahí está ¿Qué hace la bicicleta? ¿Qué no? ¿Qué le llegan dos? ¿Qué le llegan dos? ¡Se voltea Cristiano al marco! ¡Oh! Amigos ¿Por dónde ha pasado Esa pelota de Ronaldo? Nadie se movía Benzema Lo estuvo esperando Y por ahí ni apareció Para enviarle el amigo Ahí está ¡Qué bien! ¡Gareth Bale! ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Cómo pita falta! No Ronaldo no quiere meterse Necesito que Ronaldo Se meta más en punta Allá en la mitad de los Toma que jugamos acá en corto Que se meta en la mitad De los dos centrales Para que les ganen velocidad Cuando yo le mande un balón Vamos Ahí está Ahí está Gareth Bale Va al centro Benzema ¡Ah! ¡No! 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 Toma amigo Ahí está Jugamos atrás Ahí está Isco Ahí está ¿Quién? Cristiano Ronaldo ¡Qué pisa freno! ¡Se metió! ¡Le va a pegar! ¡Oh! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Me falta! ¡Tómala! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Se mete! ¡Oh! ¡Pégale! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Eso tenía que haber entrado! ¡Cómo la salvó King Howard! ¡Maldición! ¡Dos reman... ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué cerca! ¡Ve este Benzema! ¡Ensema amigo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Pepe! ¡Vamos! ¡El grande Pepe! ¡No puede entrar! ¡Arquero! ¡Uy! ¡No! ¡Es que se la juega! ¡Maldición! ¡Dios! ¡Qué miedo tenía yo en ese tiro de esquina! ¡El peligro no pasa! ¡Tenemos que sacar la pelota! ¡Eso! ¡Grande! ¡Salía rápida! ¡Sí señores! ¡¿Quién se mueve?! ¡Vamos Bill! ¡Vamos Bill! ¡Vamos Bill! ¡Vamos Bill! ¡Acompáñame! ¡Uy! ¡Me esperan! ¡Me esperan! ¡Me esperan! ¡Se cruzó Benzema! ¡Sí señores! ¡Ahí está Karim Benzema! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Ah! No sabía qué hacer Tal vez enviara un centro La presión Es la presión De que el partido está complicado ¡Qué grande ahí! Alba Jordi ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Tres hombres a la marca Jugamos por el medio ¡Ahí está! ¡Ahí se cruza a Bill! ¡Se la pongo! ¡Ay! ¡Se la puse a Bill! ¡Maldición! ¡No! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Se la había puesto a Bill! ¡Y se la pone! ¡Dios mío! Lleva un pase súper filtrado ¡Ah! Minuto 90 ¿A dónde jugamos la pelota? ¿A dónde jugamos la pelota? Oye ¿Qué mal he barrido yo ahí Con Con James? ¡Oh! 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 ¡Buen disparo! ¡No! ¡No! ¡Maldición! ¿Cómo vas a sacar de mal? ¡Ah! ¡Se nos complica el partido! ¡Perdemos! 1 a 0 ¡Maldición! ¡Qué mal pase! ¡Por favor! ¡Qué mala entrega! Y mira Totalmente solo Y quedó habilitando Allá jugaba ¡Ah! Fue un maldito error Que acabo de cometer ¡No pasa nada! ¡Hice todo! ¡Tú tranquilo! ¡Hice Vela! ¡Que se fue! ¡Que prende la moto! ¡Oh! ¡Que me esperan! ¡Ay no! ¡Maldición! Minuto 95 ¡Tenemos que empatar Como sea! ¡No! ¡Se viene Schurle! ¡Vamos! ¡Vamos Pepe! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vela para Ronaldo! ¡Ah! ¡Me la adivinó! ¡No! ¡Schurle! ¡No! ¡Alición! ¡Ay! ¡Falta árbitro! ¡Ay Dios! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no tapaste eso? Ahí está amigo Oye Es que el equipo de mi rival Defiende demasiado bien Es que no encuentro Por donde filtrarle Un balón a A Gareth Bale Ni a Cristian ¡Ay! ¡No la tocas! Ahí está amigo Se vino el otro Viene Vargas Perdiendo Vamos Bale ¿Dónde estás? ¿Cuántas defensas hay? ¡Ay no! ¿Cómo me esperan de bien? ¿Por qué me esperan tan bien? O sea No cometen un error Esos defensas No sé quiénes son Los defensas del equipo contrario ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pero! ¿Cómo me ganan Todos los balones? ¡Aquí se puede venir El centro La manda elevada Y el centro justo ¡Ay no! ¡Carlitos Vela! ¡Es una buena pelota! ¡Vamos B! ¡Ah! Amigos Dos a uno Quedan solo tres minutos No sé si podamos empatar Pero esto está complicado ¡No! ¡No! ¿Por qué Vela? ¡Maldición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Figura del partido sin duda! ¿Le ha tapado el último ¿Le ha tapado el último a Vela ¿Cómo puede ser posible? ¡Maldición! ¡Vela ¿Por qué? ¡Ah! 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 Estoy seguro que Benzema la hubiera metido ¡Maldición! 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 Un saludo a todos Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima ¡Maldición! ¡Maldición!